Porque te queremos y queremos verte sano, te invitamos a hacer una pausa que te llenará de mucha salud y vida. Pausas saludables y primeros. ¿Cómo cuidar tu espalda y abdomen? Ejercicios de calentamiento. Entrelaza las manos y llévalas por encima de la cabeza. Estira completamente los brazos hacia arriba como intentando tocar el techo. Sostén por 5 segundos y descansa. Entrelaza las manos por detrás de la espalda y empuja suavemente hacia abajo, manteniendo la espalda recta y hasta sentir una leve tensión. Sostén por 5 segundos y descansa. Entrelaza las manos y estira los brazos hacia adelante, empujando suavemente para estirar los músculos de la espalda y los brazos. Encorva ligeramente la espalda, lleva la cabeza entre los brazos y descansa. Ejercicios de estiramiento. De pie, con la espalda recta, las rodillas semiflexionadas y los brazos a los lados, inclina el tronco hacia la izquierda deslizando la mano por la parte lateral de la pierna hasta intentar tocar la rodilla. Sostén por 5 segundos, descansa y repite el movimiento con la otra mano. Con los pies separados, las rodillas semiflexionadas y la espalda recta, levanta el brazo izquierdo sobre la cabeza, inclinando el tronco hacia la derecha, hasta sentir una leve tensión en el costado izquierdo. Sostén por 5 segundos y descansa. Sentado con las piernas ligeramente separadas y las manos sobre los muslos, dobla el tronco hacia adelante, arqueando la espalda lo que más puedas. En esta posición, relaja el tronco, el cuello y la cabeza, dejándolos ligeramente suspendidos en dirección hacia el suelo. Conserva la posición 10 segundos y vuelve a la inicial lentamente. De pie y con la espalda recta, levanta la rodilla derecha como si fueras a tocar el pecho y abrázala con ambos brazos. Sostén por 5 segundos y descansa. Repite este movimiento con la otra pierna. Ahora retoma con toda la energía tus labores.